Les pido a la bondad de sus corazones que tengan compasión por esta gente. Cualquier cosa con la que puedan ayudar hará una gran diferencia. Para empezar, yo voy a emparejar los primeros 100 mil dólares que sean donados. Todo lo que tienen que hacer es ir al link que está en mi bio. Así como Salma Hayek, organismos de gran prestigio como la Cruz Roja Mexicana o la famosa Brigada Topos de México junto a muchas otras empresas, se siguen sumando para apoyar a los ciudadanos que hombro con hombro están trabajando para sacar adelante al pueblo mexicano. Así, desde California, se suma el programador radial Pepe Garza, quien con el apoyo de la comunidad grupera nos invita a todos a sumarnos a esta causa. Estamos encabezando una labor de ayuda, ¿verdad? Creo que todo nos conmueve ver la unidad, la solidaridad que hay entre los mexicanos. En ese momento nos desprendemos de lo que tenemos para ayudar. Y la gente que estamos de este lado, que por alguna razón no podemos ir, lo podemos hacer a través de edukaring.com slash todos con México. Varios de los artistas empezaron a hacer sus donativos y yo les agradezco mucho. Ayer desde Voladas se pusieron las pilas, gente como Gerardo Ortiz, como Josh Favela, Chiquis Rivera y muchos más. Virlán García, Máximo Grado, todos. No quiero dejar fuera ni uno, pero todos están uniéndose a esto para donar a ellos mismos y para invitar a la gente a que done y en su momento se publicará exactamente la entrega que se llevó a cabo. Nosotros preferimos canales más directos, pero obviamente igual de claros, de transparentes, ¿verdad? Y en este caso todo el dinero va para allá. La situación entre las hermanas se quebró. Pleitos de familia, discordia, rupturas y malentendidos se impusieron entre ellas. Tú hiciste muchos intentos por tratar de hablar con ellas. Bueno.